Más de medio millón de personas viven en el sector conocido como Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. 1.300 hectáreas que albergan 54 cooperativas, según datos de Midubi del año 2019. Aquí viven más personas que en todo Cuenca, la tercera ciudad más habitada del Ecuador o conocido únicamente por los estereotipos que acarrean las favelas o villas miseria, pobreza extrema, inseguridad, invasiones, falta de servicios básicos y legalidad, son los tópicos por los que se conoce a Monte Sinaí en los medios de comunicación. Sin embargo, el lado menos conocido de Monte Sinaí es aquel que tiene que ver con las redes de solidaridad, resiliencia, movilización social y el autocuidado comunitario. Nosotros, como digo, habíamos venido monitoreando ya este asunto, habíamos identificado ya desde los años 90 la presencia de bandas armadas ligadas con los traficantes de tierra que controlaban territorios más o menos considerables, especialmente en el norte de Guayaquil. Monte Sinaí es uno de esos territorios que se expande en esos periodos y que tiene estas características de violencia por manos particulares, por fuera o más bien bajo la tolerancia de la fuerza pública y del Estado en general, en total impunidad. Y van a colocarse donde han podido, incluso entregando a quienes le han ofrecido esa pequeña posibilidad de asentarse, todo lo que han tenido. Me acuerdo tanto en octubre del 2003, vine a conocer Monte Sinaí. Dije, este va a ser el hogar de mis hijos, van a tener una casa propia. Este terreno me costó en ese entonces 400 dólares. Y me mudé para acá a la montaña, porque era una montaña en el 2005 por el mes de mayo. No había nada, ni existíamos acá. O sea, Monte Sinaí no existía en ninguna parte del mapa, o sea, nosotros no existíamos para nada. Entonces, y por eso usted ve que aquí no tenemos nada, porque realmente aquí, o sea, en estas comunidades acá no viene nada. Nos alumbrábamos con mecheros, por eso que aquí en Monte Sinaí a las 6 de la tarde cada quien ya tenía que estar bajo todo y merendado, porque había unos bichos que usted abría la boca y se le metían unos bichos negros. Y cuando era invierno, el tanquero pasaba cada cinco días. Y cuando era verano, el tanquero pasaba cada tres días. Una compañera mía, Roxana Cortés, este, en el 2009, me dijo, Xiomara, dice, vamos, vamos, este, trabajando. Dice, yo trabajo por la comunidad de acá, de voluntad de Dios. Dice, tú también puedes trabajar, dice, en tu comunidad, todo eso. Todas las líderes comenzamos a pelear y a gestionar las escuelas. decían, no, es que no se puede, podemos ir hasta el Ministerio de Educación, no quería que tengamos, este, aulas de caña. Tenía una compañera que ya formaba parte de un comité y me dejaron a mí como presidenta del comité. Pero cuando era de ir a hacer los plantones al municipio, a midubi, asentamientos irregulares, porque todo eso estaba separado, este, nos íbamos tres, cuatro. Y yo siempre he dicho, no importa si va uno, no importa si vamos dos, tres, un ciento, lo importante es hacer bulla. Vivimos el brutal desalojo en Monte Sinaí. Destrozaron viviendas hasta con gente adentro, con niños. Eso fue lo más terrible. Eso fue el impulso más grande que hubo de nosotros como líderes de luchar por la casa de nuestros hijos. En el 2016 ocurrió aquí, en Ecuador, la cumbre mundial del hábitat. Ahí el midubi, en ese entonces, presentó la situación, entre otras cosas, de los asentamientos humanos irregulares. Y se establecía como el escenario, ¿no?, este cantón, donde esto ocurría de manera sistemática y porcentualmente era mayoritaria la cantidad de operativos que aquí ocurría, año a año. Es decir, este es uno de los territorios donde esa mala práctica del gobierno, de los gobiernos en plural, se da. Los de Monte Sinaí, los de Las Marías, tienen que permanecerse unidos. Si ustedes se dividen, nos van a desalojar a todos. Hoy tenemos que hacer un pacto aquí en Monte Sinaí, que vamos a juntar las manos, todos vamos a juntar las manos, vamos a juntar las manos. ¡Monte Sinaí! ¡Por Monte Sinaí! ¡Por Monte Sinaí! ¡Por Monte Sinaí! ¡Viva Monte Sinaí! ¡Viva! ¡Viva Las Marías! ¡Viva Las familias de Guayaquil! Eso fue en el 2016, cuando ahí fue más que nos comenzamos a apoderar más, porque nosotros hicimos en el 2013 muchas cosas, pero tirábamos tiros al aire, como decir, sin saber para dónde golpear. Pues ya en el 2016 comenzamos ya un camino, comenzamos a capacitarnos, comenzamos a estudiar por Hogar de Cristo, nos dio, como decir, herramientas que no la tenía la comunidad. En Hogar de Cristo, con nosotros ha trabajado mucho en lo que es gestionar para la legalización de la tierra. Hicimos muchas mesas de trabajo y pues gestionaron para que se haga la abeduría a través de Hogar de Cristo, que nos dieron los talleres, se hizo la abeduría, pues ese ha sido, como que dice, una empresa muy importante, porque cuando lo que se estaba buscando, que era la legalización, se dio. Por eso que digo, fue una gran ayuda, ¿por qué? Porque nos capacitaron, nos dieron talleres y todas las cosas, y ahí fue cuando se sentó a las dos autoridades. Mi coraje ha sido este, ¿cómo me voy a callar si yo también tengo necesidades en mi sector? También quiero ser legalizada, todo mi sector. ¿Y a mí me bajan a mandar a cañar? No. Aquí hay que empoderarse de su lugar donde uno vive. Yo lo considero como mi familia, y como yo peleo por mi familia, me empoderé, y he luchado, y he gritado, y he insultado, y lo conseguí. Sí, fue el primer barrio que fue legalizado, pero que le doy las gracias a mi Dios primero, porque lo logramos, porque todo el mundo nos decía que no íbamos a poder con ese gigante, que no pasemos tiempo. Y sí, a futuro, pues, espero que Dios nos ayude en su misericordia, que se logre el objetivo. Esta red extendida entre las comunidades y tejida mayormente por mujeres, fue el salvavidas de muchas personas durante la irrupción en el año 2020 de la pandemia del COVID-19. Iniciativas auto-organizadas y espontáneas de cuidados y protección eclosionaron por todo el territorio. Pero es ahí, nuevamente, ¿no? En el tejido comunitario, en el fortalecimiento del tejido comunitario, donde se tienen que colocar todas las fuerzas, y que esas comunidades se sientan acompañadas. Porque luego de la pandemia, donde todas las instituciones públicas se retiraron, no han vuelto. Y los que llegaron fueron otros que han tomado control, lastimosamente. ¿Por qué comenzó en lo que es la pandemia? Porque fue el duro golpe que hubo en todo el mundo, le pongo yo. Pero más en la gente más vulnerable. Porque todo el mundo decía, quédese en casa, no salga. Pero nadie sabía que las personas que se quedaban en casa de bajos recursos no tenían para qué conger. ¿Por qué? Porque vivían el día a día. Pero nada imposible. Gracias a Dios nos llegó bendiciones del Estado, de amistades, de empresas públicas y privadas, pues que nos ayudaron hartísimo. Yo tuve la gran bendición que ayuda a muchos líderes de aquí en Montesinaí, dando kick de víveres y también haciéndoles las visitas. Y nos fuimos también a Cantón y a provincia. En estos tres años, la solidaridad se ha consolidado y formalizado. Desde las mismas comunidades se gestionan diversas iniciativas relacionadas con salud, seguridad alimentaria, acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en apoyo escolar. Un aspecto muy golpeado por la virtualidad de las clases y la dificultad para acceder al Internet entre las familias de Montesinaí. Desde el año 2022 iniciamos un proceso con niños, niñas y adolescentes, formando redes de solidaridad donde llegamos con capacitaciones, procesos formativos no formales sobre el cuidado personal, derechos y responsabilidades, prevención de la violencia, el cuidado de la casa común. Hace mucho tiempo venimos haciendo labor social de diferentes áreas, con los adultos, con los niños, con los jóvenes, las personas incapacitadas, entregando sillas de ruedas, pues darle también, tratar de que se gestione pues un buen vivir para ellos. Estamos viendo lo difícil que ahora se nos está haciendo, que es la droga, los niños que van al sicariato, pero tenemos que, así sea con un granito para que el día de mañana pueda decir, niño, ahí estuvo la vecina y me ayudó un poco, si no mejor ha ido por el mal camino. Si Dios nos permite hacerla más grande, donde ellos sientan ese amor que no se nos vaya fugazmente, sino que sigue creciendo. Eso es lo que nos gustaría, que las personas que hemos tocado las puertas nos ayuden en esos proyectos que nosotros esperemos en adelante. Por eso nosotros siempre decimos que la pandemia fue nuestra bala de cañón, así como no hemos visto con San Ignacio que nos cambió la vida, así también nos dijo un golpe como que jóvenes, levántense, alzar la voz de los jóvenes, porque como vemos en estas comunidades, si tú le preguntas a alguien de fuera, ¿qué hacen? No, hay delincuencias, ya roban y todo eso, pero no saben que hay jóvenes que están haciendo emprendimientos, jóvenes que están recibiendo talleres de violencia, jóvenes que se quieren superar y quieren salir y buscan oportunidades. Entonces eso es lo que buscamos nosotros como los jóvenes, que se escuche nuestra voz y con ayuda de Hogar de Cristo también le hemos hecho en estos procesos. Pero no todo Montesinaí está infectado así de delincuencia, de droga. Hay buenas iniciativas. Hay buenas iniciativas en cada comunidad, claro, buenos ciudadanos, hay personas capacitadas, hay personas que tienen su negocio propio, que han empezado desde cero. Venimos muchas familias en busca de un hogar. Y bueno, aquí estamos, hemos hecho lo que es huerto, gracias a Dios nos ha ido bien. La idea es que todo ese lugar se maneje sanamente. Es uno que nuestros niños y jóvenes aprendan a sembrar y que ireen o algo a un negocio propio. Ahí nosotros como grupo nos llegamos a un acuerdo para poder vender las hortalizas, los pollos y chanchos. De ahí nos hemos beneficiado todas las familias, utilizamos para el comedor, una parte la hemos vendido, otra vez para el consumo de la comunidad. Las familias que viven en Montesinaí cuentan cómo vivían antes y cómo están ahora. Quiere decir que esa fe que ellos han puesto en sus lugares donde han radicado es lo que les han dado. Falta mucho, hay mucho trabajo por hacer. Pero yo tengo fe de que poco a poco juntos vamos a ir formando un futuro esperanzador, que es lo que se busca. Hogar de Cristo es un organismo vivo y como corresponde tiene que irse adaptando, buscando, tratando de hallar qué es lo mejor en las cambiantes circunstancias de los entornos sociales en los cuales nos movemos. En especial, en los entornos urbanos marginales de nuestras poblaciones. Además, allí en esos sitios desde nuestra mirada de fe, encontramos también la voz de Dios que nos cuestiona y nos interpela. Por eso, durante los últimos años, toda esta presencia nuestra en las comunidades ha ido cambiando, ha ido evolucionando, hemos ido encontrando formas nuevas de estar, formas diferentes de hacer las cosas, formas de trabajar colectivamente en el tejido de redes y de relaciones que nos permitan una mayor incidencia y una mayor presencia en nuestro trabajo. Gracias a la colaboración de Miserio y de sus cooperantes. Muchas gracias. Las lecciones aprendidas en estos tres años tras la irrupción del COVID-19 son muchas y muy valiosas. La que más marcada está en el corazón y mente de líderes y lideresas es que mientras estén unidos, fortalecidos y acompañados, pueden seguir luchando como siempre lo han hecho, con determinación, ahínco y volcados siempre en la esperanza de que estos barrios conocerán finalmente lo que es una vida plena, la justicia social y la convivencia pacífica. Y demostrando que no son las violencias, también hay gente buena, pues, igual que en todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!